Hola a todos que tal, ya estoy aquí con un nuevo vídeo, bueno he ido a alguien a comprar el paquete de ayuda que lo tenía reservado Y bueno también tenía en reserva un Black Ops normal, también, pero bueno este no es para mi, este es para mi hermano Para que juegue, bueno se lo he comprado como regalo de reyes, pero bueno este no es para mi Y ya que el juego viene, no viene dentro del paquete de ayuda, viene por fuera Y bueno esto lo vamos a dejar a un ladito, por aquí Y bueno pues vamos a abrirlo, los de game, esto viene completamente cerrado, pero los de game han tenido la obra abierta delante de mi Porque el juego como no viene dentro del paquete de ayuda, viene por fuera pues para ver si estaba incluido Bueno aquí pone que, estimado cliente, identificamos que este paquete contiene dos productos Carlos Dutys Black Ops 2 paquete de ayuda, juego no incluido Y Carlos Dutys Black Ops 2 game en sobre separado Quitamos este cartoncito Y aquí estaría el, el sobrecito donde viene el, el, el juego no Vamos a abrirlo A ver que se abre bastante fácil, y bueno aquí está el juego no Aquí tenemos el juego El Black Ops 2 Vamos a dejar por aquí Y bueno pues ahora vamos a, vamos a enseñar la, la caja que es el, el paquete de ayuda, que sería este Y vamos a, vamos a sacarlo Sacaría tal que así Bueno la verdad que es bastante ligerito ¿no? Se puede coger perfectamente Vamos a ponerlo para allá Cuento así ya el paquete de ayuda Vamos a la vuelta Y bueno pues, incluiría una caja metálica exclusiva Monedas de desafío de edición delimitada La banda sonora oficial de Jack Wall con temas de, principal de Trent Reznor Y el drone MQ-27 de Dragonfire con control remoto Pero bueno, por lo visto requiere de 6 pilas AA incluidas Bueno, estará incluida O sea que, bueno genial Y bueno también incluye camuflaje de armas y fondos de tarjeta de jugador exclusivo Y bueno, un poco más La verdad que la caja está bastante chula Parece Parece una caja de herramientas de estas gigantes ¿no? Bueno, esto me supongo que se retirará así para abajo Bueno, la verdad que la caja no pesa nada No pesa nada Y me supongo que se abrirá tal que así Bueno, la verdad que tiene aquí el emblema del Carlos D. Black Ops Que está bastante bien Y bueno, con estas cintas aquí en la ranja Que son estelas, vamos, esto es tela Que estaba súper chulo la verdad Está muy original Está muy bien Pues nada, vamos a abrirlo Lo abrimos aquí Estiramos para atrás Y vamos a ver Pues nada, aquí está el contenido Esto sería Bueno, aquí hay una cosa Que me supongo que vendrá aquí así Me supongo que aquí vendrá el drone Me supongo Vale, aquí viene el drone Me imagino Aquí viene el drone Aquí viene el drone Que es bastante ligero Viene con la terrestre esta Para cubrirlo aquí Lo dejamos para un lado Hombre, obviamente tiene que ser ligero Si no No tendría esa facilidad De volar Tienen aquí unos motorcillos Los rotores aquí De las hélices Pues nada, vamos a darlo por un lado Vamos a darlo por aquí Aquí estaría el radio control A ver ¿Dónde está la...? Aquí Radio control Viene aquí con las pilas Las pilas las dejamos por aquí Una tapita El radio control Lo tenemos aquí así Esto sería la base Y... Bueno Un cable USB aquí Que me imagino que no sé No sé para qué será, la verdad Para cargarlo, será Pero no tengo ni idea Bueno, ya lo averiguaré Lo ponemos por aquí Y bueno, aquí viene un... Una especie de... Una especie de tarjetita No sé que viene En inglés Bueno Lo damos por aquí Y bueno, aquí vendría ya Lo que es La caja metálica Exclusiva Para poner nuestro... Nuestro juego Call of Duty No, Black Ops 2 Está súper chulo Y estas serían las monedas ¿No? Las moneditas estas de... Del Call of Duty Están chulas también Bueno, aquí lo podemos abrir Pero no lo voy a abrir Vamos para que... Se ven bastante bien Y bueno, aquí ya poco más No hay más nada Y aquí... Tampoco hay más nada ¿No? Y aquí tampoco hay más nada Pues nada Este sería el... El... Carlos Duty Black Ops 2 Paquete de ayuda El... Aquí tenemos el drone Que bueno, básicamente Es corcho, ¿no? Esto es corcho Como queráis llamarlo, ¿no? Material este ligero La verdad que está... Ahí me gusta La verdad Está súper bien Esto tiene que volar Que vamos Que flipa La verdad que está súper chulo Tengo ganas de probarlo Ya a ver qué tal Vamos a ver Pues nada Este sería el... Carlos Duty Black Ops 2 Paquete de ayuda Y... Bueno, ya el... El juego que lo tenemos aquí Que bueno, si queremos Lo podemos poner en la... En la Steel Box, ¿no? Pues nada Este ha sido el juego Un poco más La caja está súper chula también La caja está grandísima Es súper chula Y como ya os digo Le podemos quitar Sacar todo esto de aquí Si queremos Podemos sacar todo esto de aquí Bueno, y utilizar la caja Para... Para cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo Porque hay que guardar Como dije ya antes Herramienta, ¿no? Por ejemplo O lo que sea Bueno, hasta nuestros juegos También los podemos guardar aquí Con nuestras cosas Un poco más Nada más Espero que... Que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Y... Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego